Muy bien, bueno, antes que nada, escucharlos a ustedes que niegan rotundamente esta posibilidad, dicen que además tienen pruebas, que no salió a cenar a ningún lado. Sí, mire, hasta ahora la familia nos hemos mantenido callados, pero hay cosas que ya van más allá de la impunidad y que los periodistas no han parado en un micrófono, pueden decir cualquier barbaridad. No solamente que tenemos pruebas, sino que también en el edificio donde vivimos hay cámaras, que nadie puede salir del edificio si no hay filmado. Hemos pedido a la compañía de seguridad las filmaciones. Ese día mi sobrino vino desde Bolivia para visitar a mi esposo, el cual yo tomé una fotografía en el aeropuerto cuando él llegó, mandé al grupo familiar, cuando llegamos acá a casa le tomé una foto con mi sobrino, mandé al grupo familiar y son cosas que como familia yo no tendría que estar, probando, tendría que probar el periodista que dijo, yo tengo todas las pruebas para probar en la justicia, mi esposo está siendo juzgado por la justicia, usted también ayer dijo que mi esposo era un ladrón, yo creo que usted se tiene que informar, mi esposo no le robó a nadie, él está siendo juzgado por otro tema que no tiene nada que ver con el robarle a alguien. Creo que hay una familia atrás y si hasta ahora nos hemos mantenido al margen, pero llegó al límite y tenemos que salir a aclarar. Sí, Burgos, discúlpeme, pero nosotros nos basamos también en declaraciones de su esposo, que en su dictamen el fiscal detalló las maniobras que Fideó confesó ante la justicia haber llevado adelante, canalizaba su dinero en Uruguay mayormente a través de inversiones inmobiliarias, ingresó, dice, al país mediante giros efectuados directamente por la empresa Full Play, señaló el fiscal que reconoció manejos indebidos de dinero de la confederación, planteó que el asumir como presidente de la misma procuró legalizar la plata dulce que se repartía en el ejemplo sin parangón, luego dijo que dejó constancia... ¿Y qué tiene que ver, perdón, perdón que la interrumpe, perdóneme, ¿qué tiene que ver eso con la robarle? ¿Quién es robot? No es en base a un invento, sino que estamos leyendo lo que es... Sí, pero usted no puede decir que es robot, porque no lo acusan por ladrón. Quedarse con dinero que no le corresponde, que es lo que él está reconocido así, es robar. Bueno, mire, yo de ese tema no voy a hablar, perdóneme, pero yo no voy a hablar porque no puedo contestar, porque yo no soy parte de la causa, perdóneme, yo no soy parte de la causa, yo estoy acá... No, pero perdóneme, señorita, yo acá, yo quiero aclararlo, ¿sabe por qué? Porque como familia nos afecta lo que dicen. Yo lo entiendo como familia, perfectamente. Ahora, ese Eugenio Figueredo que le habla a la justicia y dice, según dejó constancia el fiscal de caso, Figueredo admitió que realizaron verdaderos comportamientos extorsivos contra clubes firmantes de la denuncia, hechos que también van a pasar. Se quedó con la plata de clubes, no sé cómo le gustaría llamarlo a esto. Perdóneme, pero a mí no me hable de ese tema, porque yo no soy parte de la... Pero usted empezó a hablar del tema. Yo no puedo hablar del tema. Yo solo quería preguntarle si salió o no salió a cenar y usted fue quien habló de ese tema. Vamos a hablar. No salió, él no salió, perdón. Él no salió y yo tengo las pruebas con las que voy a probar a la justicia que él no salió. No pueden decir que lo vieron porque no es cierto. Perfecto. Tenemos muchas pruebas para probar. Yo a su productor le mostré todas las pruebas que tenemos, nada más. Pero del tema a mí judicial... Bueno, nuestro productor igual no va a hablar mucho. Es la justicia la que lo tiene que hacer. Yo no soy parte del... Señora, más allá de todo, queremos saber cómo es el estado de salud en este momento, Eugenio Figueredo. Mi esposo está delicado. Y con esto, peor. Porque si estaba antes repuntando un poquito psicológicamente, con todas las barbaridades que dicen, está muchísimo peor. Y sabe por qué es algo únicamente por eso. Por humanidad deberían tener un poco de respeto a la familia. Nada más. Él ya fue juzgado por la justicia. La justicia es donde se tiene que ver esto. Pero no pueden seguir perjudicándonos a nosotros como familia. Y no pueden decir tantas mentiras. Yo le voy a pasar con el hijo, por favor. Perfecto. Gastón, ¿querías preguntar algo?